Hoy hicimos el encuentro estratégico, ya que Argentina y México han firmado una alianza que coloca la unión entre ambos países, la amistad entre ambos países, sobre el nivel que mantenemos con otros países. O sea, le damos una prioridad especial a México y México hacia la Argentina. Era la primera actividad de la gira presidencial, lamentablemente esta gira se suspendió hasta el 30 de mayo, así que, bueno, de alguna manera quedará como el hito de esta visita, ¿no es cierto? Reafirmar lo de la alianza estratégica, trabajar juntos en los foros internacionales, combinar acciones conjuntas de ayuda a terceros países, como por ejemplo del Caribe y otras zonas, y de alguna manera terminamos ratificando esta amistad que tenemos entre Argentina y México, que en lo político es muy, muy activa, muy asentada en la historia, en la actualidad, y tratando de empujar y de fortalecer los lazos comerciales. Por eso hay una delegación de casi 200 empresarios argentinos, que han venido con proyectos, con propuestas de buscar socios aquí en México, tanto para invertir en la Argentina como para invertir en México. Creemos que la combinación política que tenemos con México, si a eso le sumamos una fortaleza comercial, o sea, finalmente va a terminar de cumplirse esta alianza estratégica que se ha firmado en el año 2008. En ese sentido, para cuando la Presidenta visite México finalmente, quedan qué tareas pendientes. Bueno, primero todo el diálogo político entre los dos presidentes, y luego la firma de todos los acuerdos bilaterales que tenemos preparados y que vamos a dejar para la visita a la Presidenta. Así que va a ser una visita de otro índole, va a estar desplegada en dos veces. Primero la actividad comercial hoy, y de hoy hasta el viernes, y luego la parte política con la visita a la Presidenta. ¿En la parte comercial va a haber algún tratado que permita un mayor acercamiento, que se liberen algunas barreras? Estamos trabajando muy fuerte en el tema agrícola industrial. Tenemos un comercio bilateral de alrededor de 3.000 millones de dólares. Creo que la Argentina tiene tecnología y productos suficientes como para participar del desarrollo de México, especialmente en industrias como el software, industrial, todo tipo de tecnología, y donde México está muy interesado es en toda la industria agrícola, o sea, industrial. O sea, todo lo que sea, la maquinaria que se usa para el desarrollo de la industria agrícola. La relación con México es óptima, es óptima de todo punto de vista, y cada vez se afianza más. El tema del narcotráfico es un tema que nos preocupa, pero no nos preocupa, no lo vemos como un problema solo de México, sino que nos preocupa justamente porque creemos que eso que está ocurriendo en México, bueno, si no lo combatimos todos juntos, es algo del cual otros países podrán ser víctimas, como lo es hoy México. Y nos parece que tenemos que unir el esfuerzo, no solamente para combatir las secuelas, bueno, el narcotráfico y sus secuelas, sino también exigir que otros países hagan su parte en el tema de la reducción del consumo, la reducción de la fabricación de armas y el tema del lavado de dinero. En cuanto a los acuerdos educativos que se iban a firmar, ¿en ese plano se van a firmar o se va a esperar la visita de la Presidenta? Se van a esperar la visita de la Presidenta para firmar todos los acuerdos, hay acuerdos en temas de minería, de educación, de nanotecnología, de informática, todo tipo de temas industriales, agrícolas, hay realmente mucho interés, hemos traído proyectos, solamente la parte argentina trajo proyectos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 2.800 ya han sido invertidos por empresarios argentinos, quiere decir que están buscando socios estratégicos por valor de 3.200 millones de dólares. Hay realmente una complementaridad muy grande en las economías, y eso se denota en el interés que ha demostrado el sector privado, que en definitiva terminará siendo el motor de la pata económica de la alianza estratégica que hemos firmado con México. Para nosotros México es sinónimo de solidaridad, y no solamente con la Argentina, sino con todos los pueblos que sufrieron en algún momento la persecución, siempre encontraron en México una casa amiga, un país que los acogía como si fuera el propio país. Acá en México hubo argentinos de todo signo político que encontraron la posibilidad no solamente de un refugio a la persecución que sufrían en la Argentina, sino también una posibilidad de progreso muy grande. Y muchos de ellos se han quedado, y muchos de ellos tuvieron hijos acá que se fueron quedando, y hoy son abuelos de nietos mexicanos, padres de hijos mexicanos. Así que esa deuda la Argentina no solamente la reconoce, sino que está honrado de tenerla, porque eso también de alguna manera muestra el afecto y el cariño que México siente por nuestro país y que nosotros sabemos corresponder.